¿Cuál es la violencia de la violencia? Es María del Rocío del Carmen, Limón Maldonado, y soy víctima de la violencia, mamá de Paulina, Camargo Limón. La situación que yo veo en ese crecimiento que hay ahora de la violencia hacia las mujeres es terrible. Es algo que no debe de existir, es algo que debemos de parar. Lo que más me ha indignado de este proceso es que después de ser víctima de una situación tan aberrante como el perder una hija de esta manera, es tener que entrar en ese camino de lucha con nuestros gobiernos, donde tenemos que ir a arrebatar de alguna manera esa parte de atención. A las autoridades, a todas las autoridades, a nuestros magistrados, a nuestros jueces, al señor gobernador, yo les pido que hagan bien su trabajo, que hagan justicia. Gracias. 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 Gracias.